Y rubros que habían sido excluidos del presupuesto del municipio de Arauca por la Comisión Primera del Consejo de Arauca fueron incluidos nuevamente en plenaria. La modificación del presupuesto fue aprobado como lo envió la administración. En la sesión del Consejo Municipal de Arauca en plenaria, los concejales volvieron a incluir el rubro al presupuesto para la construcción de la institución educativa de la vereda clarinatero del municipio de Arauca. Una vez que se hicieron el debate en comisión, pues el día sábado, que duramos casi hasta medianoche, pues habían quedado unas dudas respecto a algunos proyectos de inversión y por eso no fue incluido en comisión. Sin embargo, ahorita en plenaria la administración le solicitó a los concejales que incluyeran esos proyectos y que uno por uno y que en la medida en que se fuese incluyendo, cada secretario le iba dando las respectivas aclaraciones que cada concejal tuviera. Y es así como se dio a feliz término todos los proyectos que en este momento que no han terminado las sesiones, falta todavía el de la piscina con olas. Los demás ya, una vez aclaradas las sugerencias y las dudas que tenían los concejales, fue aprobado por la gran mayoría de los mismos en plenaria. El secretario de Hacienda Municipal dio a conocer qué rubros nuevamente fueron incluidos en el proyecto de la modificación al presupuesto del año 2019. Los niños van a tener la escuela en el barrio Clarinetero, se van a construir las viviendas de interés social, vamos a apoyar a los carromuleros, vamos a tener recursos para el proyecto de innovación, recursos para el proyecto de emprendimiento y así completamos todo el proyecto que tiene la Administración Municipal y que había presentado y que una vez hechos los debates, mi Dios nos iluminó a los concejales y a la misma Administración para sacar esto adelante. La Administración Municipal pudo explicarle y darle a conocer con documento en mano a los concejales de Arauca. Uno entiende que los concejales tienen sus dudas y ese es el proyecto, esa es la discusión y esos son los debates que se deben dar en la Administración y aquí en el Consejo y nosotros, por orden de nuestro alcalde, estamos a disposición de ellos para dar la claridad que eso se merece. Luego de la aprobación en plenaria por los concejales, pasará para la sanción del alcalde de Arauca. Se aprueba hoy y luego pasa a sanción del señor alcalde, posteriormente se hace el trámite ante el DNP de aquellos recursos que son financiados con regalías e inmediatamente se procede. Una vez autorizado por el DNP, se inicia el proceso de contratación. Los concejales de Arauca sesionaron durante todo el día y al final de la tarde aprobaron la modificación del presupuesto tal como lo había presentado la Administración Municipal.